Prestarles de alguna u otra forma y sean ojalá de mucha utilidad para la gente que está trabajando para nosotros. Acá otro mecánico de mantención, Alex Llega, bastante importante para nosotros. Alex, ¿cómo estáis? Bien, bien, bien. ¿Qué bien? ¿Qué bien? Para la constancia, para saber que vamos a ir de acá. Son como unos 30 metros aproximados. Esas son las cámaras, las habitaciones que hasta este momento nosotros estamos utilizando. Acá está yo, por ejemplo, ubicadito, tratando de buscar lo más seco posible. Mejor que gracias a Dios, hoy día ya está un poquito más saludable. Aquí los niños están como bien organizaditos, ahí tienen sus clarositos. En este centro de acá, habita el jefe de una de las cuadrillas. Tiene todo como ordenadito acá. Sí, por favor, maldito. Bueno, saludos a mi hija y a mi hija, que estén tranquilos, que luego lo vamos a usar. Este es el casino nuestro. No sé si se dan cuenta. Aquí están en el medio, estén criándose. Están armados. El eléctrico de mantención se ha preocupado bastante de llenar los cajoncitos, de todo lo que ya se está preparándonos para lo que va a ir. Este es como el casino nuestro. Acá, otros coleguitos por aquí hicieron todo lo posible y inventamos dominó. Los de la noche, los ratos, nos entretenimos, jugando dos minutos. Colegías, por favor, saluden. Saludos a su saludito. Saludos a la familia, que usted ya quiere que esté viviendo. Saludos a la familia. Sáquenlo luego, por favor. Saludos a la familia Gómez. Todas las caminas son hechas de acuerdo a lo que hemos encontrado hoy. Acá está mi compañero Boliviano y don Carlos Mahuani, que está. Un saludito, compañero. Saludos a mi querida esposa que está y a mí, que estén bien nomás, que estoy bien acá. Un saludo para todos. Fue mucho refugio. Acá se supone que había condiciones para estar nosotros, cosa que en el momento que iba a subir esto, se nos cortó la energía, se nos cortó el aire que teníamos y que hoy día se está ocupando para dormitorio. Aquí en esta camina no puedo ir conmigo. Este mi caigo. Ahí me acomodo todos los días. Tengo un oxígeno. De reserva en ese aspecto andamos. Gracias. Aquí hay otra camina de la Argentina. De mantención que con nosotros igual se aportaba oportunamente. Saludos a Santiago. Saludos a ti. 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 Saludos a ti.